Hoy he venido a saludarte Con esta canción Quiero que le escuchen Estas son frases de nuestro amor Quiero que le escuchen Estas son frases de nuestro amor Quiero que sepan No fue mi culpa haberte perdido Pues fue el destino Que nos marcó diferentes caminos Pues fue el destino Que nos marcó diferentes caminos Reina de mi alma Para mí tuviste mi gran amor Te quise mucho Pero el destino Que nos marcó diferentes caminos Pues fue el destino Que nos marcó diferentes caminos Que nos marcó diferentes caminos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.